Mue pan, mue pan, mue pan, mue pan La costa tiene su gracia, ya tenemos ídolos Fabricamos nuestros dioses, preparamos las poses Siempre atentos a la foto, punky de postal La 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 la, pan de escaparate Mue pan, mue pan, mue pan, mue pan A mí no me cortéis, aquí vale todo No me montéis la batallita de ver quién es más punky Los imperdibles y los pelos de colores Eso no es que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas Ve con tu uniforme y con tu mente deforme Mue pan, quincalerías, mue pan, mue pan Mue pan, mue pan, mue pan ¡Estoy más que aburrido! De ver camaleones Siempre cambiando de piel con la moda Mucho idiota Si no tienes cerebro A mí no me molestes Identificarte con nadie no te va a salvar Vete de aquí que piso mierda Punky de postal La 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 Pan de escaparate Mue pan Moda, punk en galerías Mue pan ¡Gracias!